y quiero que mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendría informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y si todavía no te suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que atives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano bueno 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 mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que papatía se la deja caer feo a donati y a papera papatía le dedica un verso musical a papera y a donati y lo más lindo miente que donati estaba en la discoteca cuando papatía le tiró se la dejó caer feo en su cara ya ya papera solo le quedó reírse de papatía mi gente pero es más mi gente que si mucho menos preámbulo te dejaré el vídeo para que lo veas y me deje tu gran opinión que tú piensas de este vídeo pero si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano dale like y comparte el vídeo veamos esto mi gente que esta noche te voy a dar tu vela mojate de que me viste sacarte afuera voy una bandida que no te pisa cualquiera voy que te sale para que te sale a la bandida que no te pisa